Veníamos comentando que se realiza el curso de pantuflas en la municipalidad de Sintra. Hablábamos con la señora responsable de este curso, la señora Luisa Kaffer. Bueno, estamos con Luisa Kaffer que nos va a contar que están dictando un curso de pantuflas. Bueno Luisa, ante todo muy buenas tardes y quería que nos contara de qué costa el curso de pantuflas. Hola Mario, sí, es un curso corto con rápida salida laboral para aprender a fabricar chinelas. Ya llevamos dos clases con éxito y bueno, a todos nos encanta lo que estamos haciendo. Son cuatro clases, así que nos queda este sábado y el próximo. Son cuatro clases hermosas. Pues realmente estuve viendo, hay bastante gente, ¿no? ¿Cómo notó vos la convocatoria? ¿Fue la gente que vos esperabas? ¿Fue más, fue menos? Está bien, porque si los cursos son numerosos, no se puede enseñar tranquilo. La realidad que lo ideal, 10 personas. Y tenemos 12, así que trabajamos muy bien. Bueno Luisa, este canal lo ven cinco localidades, hay municipios. Si hay algún municipio que dice, Luisa, yo quiero que vayas a darle el curso a mi localidad, ¿vo irías a darle el curso a otra localidad? Sí, por supuesto que sí. Es muy interesante porque una persona en su propia casa y sin tener maquinarias especiales, puede ganarse su vida. Es muy interesante, es muy, muy fácil de realizar. Y ese es el objetivo que perseguimos con los cursos que tenemos proyectados a que se den. Que no se necesite una inversión muy grande ni de maquinarias, porque si no, las personas, si están sin trabajo, de hecho no van a poder comprar maquinarias para trabajar. Bueno Luisa, vos estás en el grupo cultural encargado de los cursos. Quería que nos contara si hay algunos cursos que en el futuro van a dar aquí en Sintra. Sí, cuando yo finalice con el curso de chinelas, la esposa de Germán Caffer, Lorena Caffer, va a dar un curso para enseñar bordado mexicano. Es muy, muy interesante. Y cuando finalice el curso de bordado mexicano, voy a enseñar a fabricar sandalias. Bueno, realmente nos pone muy contentos que este grupo cultural esté trabajando muy bien, haciendo muchas cosas en Podcinta. Esperemos que lo sigan haciendo y que sigan habiendo muchos cursos más como había antes. Sí, de hecho que sí. Lo que ocurre es que antes el CDER, que provenía del gobierno, era el que otorgaba cursos. Y ahora no están programados. Tenemos que esperar a ver cómo funciona Cultura en la provincia para que después podamos traer cursos de capacitación acá. Bueno Luisa, ya muchísimas gracias. Ya saben, cuando quieran, las cámaras del TCR, la 103.5, a disposición de Cultura porque es en beneficio del pueblo. Muchas gracias, Mario. Y lo que me gustaría es invitar a la gente que se sume porque son muy interesantes los cursos que tenemos programados. Y no ocupan mucho espacio en la semana porque hemos programado darlos los sábados después de almorzar para que las madres o las personas que trabajan puedan asistir. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.